En beneficio de un ser humano, además, bueno, vamos a hacer el corazón sencillamente, bien fácilmente. Ya está un poco par de hecho, ah, doctora, aquí creo que está el corazón, pero no el cogeo, está bonito. El corazón se forma del mesodermo cardiogénico esplasmo clérico, la cavidad pericática de este es el loma cardiogénico, que es esta herradura que había explicado en la parte anterior, esta parte que da la vuelta para la formación de la herradura, es el seloma cardiogénico, el septum transverso del mesodermo cardiogénico somatoplérico, los grandes vasos que se forman de estos arcos aórticos, que ya los habíamos estudiado, que estaban dentro de los arcos faringios, y el resto de vasos capilares y linfáticos, que se van a diferenciar volaturalmente en cada uno de los lugares para formar estos vasos, que sean venosos o arteriales, en las diferentes estructuras de nuevo espiritual. Tanto a nivel de estructuras que se diferencian del mesodermo somatoplérico, así como del mesodermo somatoplérico. O sea, cualquiera de estos órganos que se van a formar y que van a ser irrigados por diferentes vasos, ese es el origen de estos vasos. Y cuando nosotros hablábamos, todavía cuando yo explicaba estas órganas similares, cómo se formaban, había mencionado que en las paredes del sarco miguelino, era el primer lugar donde empezaban a formarse estos vasos sanguíneos. Y que luego habíamos visto que en este película de filmación, igualmente se formaban estos vasos sanguíneos muy importantes, que aquí iban a dar lugar a las dos arterias umbilicales y a la vena umbilical. Y que también dentro de las velocidades poliónicas iba a diferenciarse para formar esta red de microcirculación que se incluía dentro de cada una de las velocidades. A su vez, en la parte anterior, también hay una formación angiogénica que va a dar lugar a la formación del corazón. Y estos vasos que molecularmente han sido estimulados en su formación, se van a producir cuando estas células mesenquimatosas forman como unos conglomerados, ya con la orden de formación de vasos. Y luego, en la parte periférica de este conglomerado celular, como que se van juntando, atrapando internamente a otras células. Las atrapadas internamente se van a diferenciar en las células de la sangre, de los glóbulos rojos. Y luego se forman estas lagunas individualizadas, que se fusionan para formar ya aquí un lago mayor, otro lago, otro lago, otro lago, y van juntándose. Y de esa manera se forman dos vasos en niños. Esos que se han formado en las paredes del saco vitelino, esos que se han formado en el tallo vitelino, y esos, a nivel del corazón, se van a desarrollar para su formación en esta parte. Este, si nosotros vemos aquí, y todos estos vasos que estamos viendo, estos cúmulos angiogénicos que se van formando, y que luego van a formar estas lagunas, y luego se van a fusionar, se desarrollan en el espesor del mesodermo esplano pleórico. Estas tres hojas que habíamos visto nosotros, que realmente las hemos estudiado a este nivel, al lado de los somitas, ¿verdad? Celoma abierto, pegado en los somitas, pero eso mismo está produciéndose en toda la vuelta de este disco embrionario, no solamente en la parte correspondiente a los somitas, sino en toda la vuelta. Por eso hemos visto que existe un celoma que va así. Las hojas en todo el disco están no solo en los lados, sino están en toda la circunferencia del disco embrionario. Entonces, esta hoja así, abierta, está así. Aquí a los lados está formando la cavidad, o va a formar la cavidad abdominal y torácica. Aquí adelante está formando el celoma cardiogénico. Igual se va a continuar aquí con el otro celoma, que ya hemos visto, estos celomas iban a formar posteriormente lo que son los productos pericario-peritoneales. ¿Sí? Nos estamos entiendiendo. Entonces, esta hoja que está abierta así, en toda esta vuelta, mesodermo somatopleúrico, y este de aquí, mesodermo esplano pleórico. Y es en el espesor del mesodermo esplano pleórico, donde se va a formar esto aquí, para formar lo que va a ser el tubo cardiaco. Cuando yo estoy diciendo esto, está así. Y esta tercera hoja que se había formado, habíamos visto que no llega a separar el histodermo del histodermo, tanto aquí, en la membrana clorcal, como aquí, en la membrana glucosalía. Y esto que está aquí, está por encima o por arriba de esta membrana glucosalía. Los músculos están desarrollados de esa manera. Y entonces, yo les muestro esta imagen. Somitas, mesodermo lateral aperturado, mesodermo somítico, perdón, mesodermo somatopleúrico, y mesodermo esplano pleórico. Este es el conducto pericario-peritoneal que se va a llevar a formar, y le da la vuelta aquí, adelante. Y aquí tenemos el mesodermo somatopleúrico, y aquí está el esplano pleórico, donde ya han formado estos tubos, que van a ser los tubos del corazón. Haciendo un paréntesis para entender mejor esta circulación que ha sido el resultado del genico de la formación de vasos, en las paredes del saco vitelino, donde se va a formar una red vascular, tanto venosa como arterial. Y tendremos la unión, la fusión de esta red, para formar las venas vitelinas, que van a tener contacto perfecto con este. Este es el tubo cardíaco de un lado, y este es el tubo cardíaco del otro lado. Que se continúan así con las aortas dorsales, paralelas. Esas aortas dorsales las hemos observado cuando veíamos las laminitas así, dos vasitos que estaban al lado de la motocorda, ¿verdad? Esos son estos. Y habíamos visto adelante, que ya hay una evolución de las laminitas que han visto a la prominencia cardíaca, que ya se han formado, se han fusionado estos dos tubos, que inicialmente son dos. La red vascular arterial de este saco vitelino va a formar dos vasos individualmente derechos e izquierdos, que son las arterias vitelinas, que hacen contacto con la aorta dorsal de un lado y la otra con la aorta dorsal del otro lado. Ya cuando hago la próxima clase de la diferenciación de arterias y venas, voy a llegar a esta lámina, voy a explicar qué vasos se van a formar a partir de estos vasos vitelinos. Y entonces, en la parte más caudal de la aorta dorsal, angiogénicamente se llegó a formar aquí estos tres vasos. La parte más baja de este tubo cardíaco va a tener conexión específica con la vena umbilical. Es esto. Aquí se juntó y aquí está la vena umbilical. Y en la parte de las aortas dorsales, la parte más caudal, va a tener individualmente cada una de ellas conexión con las arterias umbilicales. Las dos bacterias umbilicales. Sabemos que son tres, ¿verdad? Una vena y dos bacterias. Miren cómo está convivitada esta manera. Y podemos ver en esta imagen cómo estos vasos han llegado a desarrollar para formar una circulación cerrada que en ese momento es importante para nutrir todas las células que se están desarrollando en ese enredo. En una vista siguiente, ya de un crecimiento más, esos dos tubos que estuvieron así, los tubos cardíacos, se han fusionado. Y en su fusión, fusión, nos está mostrando esta imagen. Que la parte caudal, esta única cavidad, va a tener dos cuernos. La parte más caudal de la unión es el seno venoso, que va a tener dos cuernos, uno derecho y uno izquierdo. Y individualmente a cada uno de estos cuernos van a llegar estos tres vasos venosos importantes. La vena vitelina, la vena umbilical y las venas cardinales. La cardinal posterior y la cardinal anterior, que juntas van a dar la vena cardinal común o conducto de... O conducto de cubier. Entonces estos tres vasos, el conducto de cubier, la vena umbilical y la vena vitelina, hacen... Se juntan para formar un cuerno del otro lado y del otro lado el otro cuerno. Y hacia aquí adelante, en la parte más anterior, que esto ya correspondería al ventrículo, se forma el saco aórtico. Y este saco aórtico tiene conexión con estas arterias aórticas, que las hemos visto en la práctica, en las láminitas, y que están conectadas a su vez con la aórtica. ¿Se acuerdan de ella, verdad? Bien claritas en esas láminas, la dieciséis, la quince, que las vimos en el aprán. Y esa es la forma del corazón inicialmente en su formación. Entonces, esos dos tubos cardíacos, que en esta imagen hemos visto esto, ¿verdad? Así, en la parte baja, eran esos dos tubos cardíacos, están aquí. Individualizamos. Estos tubos se juntan. Y en esa parte que se han juntado, que se han hecho así, hay apoptosis en cada una de estas paredes. Y luego que se han juntado y hay apoptosis, pues van a formar una sola cavidad. O sea, que el tubo cardíaco, después de que se han juntado estos dos tubos, van a formar una sola cavidad. Ya tenemos aquí. Y ese tubo va a estar alojado siempre dentro de este espacio del sedoma cardiogénico que habíamos visto, que estaba en la parte anterior. Miren, el crecimiento de él en longitud no va a poder ser posible, porque este espacio le limita en su crecimiento en longitud. Y luego va a empezar a plegarse, a doblarse el tubo, para definir la posición normal definitiva, tanto de los ventricnos como de la uva. Y entonces, esa red que se va formando vascular y que va a ser responsable del tubo del corazón, está ubicado, este sería el ectodermo, que va a diferenciarse en el tubo neural. Y este se encuentra, esta membrana bucofárica, se encuentra por encima de él. En la parte cefálica, recuerden el celoma, se ha desarrollado perfectamente bien este tubo cardiaco. Y entonces, sucede algo interesante, que el corazón lo tenemos acá, el corazón lo tenemos acá, y voy a reforzar aquello que había explicado en relación al cetum transverso. Entonces, esto va a ser un giro para ubicarse aquí. Había dicho que el cetum transverso era importante para la formación del hígado, también para la formación del hígado, ¿verdad? Entonces, ese giro, lo vamos a ver, cómo es que se llega a desarrollar. Miren, miren la lámina anterior, aquí hay unos puntitos azules. Estos puntitos, ¿los ven? Acá hay unos puntitos azules. Estos puntitos azules, los vamos a ver ahora en el siguiente lámina. Esos puntitos azules, ese es el cetum transverso. Los puntitos azules están acá. El corazón está elongándose, aquí solamente están los extremos del tubo cardíaco, esta es la cavidad cardíaca, y aquí está la membrana bucofaringe. Ha hecho este giro. Luego, en una posición ya definitiva, miren lo que ha hecho. Se ha desplazado de esta manera, claro que ese desplazamiento del corazón ya va a modificarlos internamente, y el cetum transverso va a venir a parar a este nivel, como parte del diafragma, y como parte importante para la formación del día. ¿Está claro? Y el corazón ocupa esta área, y la membrana bucofaringea queda en un nivel superior, donde ya van a diferenciarse los altos varígios. Recuerden que cuando habíamos visto en las láminas, todavía las iniciales, y veíamos el esbozo del corazón como una cosota aquí, todavía no veían arcos farígios. Las siguientes láminas escribimos arcos farígios. Y esto que veíamos acá, justamente era esto, que se había formado de esa manera, para ocupar este espacio, por eso veíamos una cosa, una sombra bastante grande hacia adelante, porque primero se llega a formar esto, después ya se llega a desarrollar, después ya se llega a desarrollar los altos varígios. ¿Usted ha entendido cómo fue el giro? Ahora sí creo que no lo han entendido bien, y que está relacionado en esta parte, el aparato digestivo con la formación del corazón. Si no lo han entendido, con esta la van a intentar. Bien claro. Esta me va borrosita, su computadora se ve bien, pero lo importante es que quiero que entiendan. Y hemos dicho, todo esto está sucediendo aquí. Las hojas están abiertas así, ¿sí? Hemos entendido que están así, que esto es esplazno pleórico, y esto es soma pleórico. Y aquí está el sedoma cardiogénico. Y hemos visto que esa capacidad de diferenciación de los capilares, de loba, la formación de los vasos, justamente va a formar estos dos tubos cardíacos, que se han desarrollado en el mesodermo esplazno pleórico. Lo que está aquí de verde, miren ahí atrás, hay un montón de niñas que están, y niños, que tal vez no están viendo, cuando aquí hay tantas carpetas libres para que puedan sentarse. Vengan aquí, niños, niñas, niños, vengan aquí. Vengan, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, a ver, las dos últimas filas, vengan aquí. Gracias. 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 Gracias.